Que 2013 se ha recordado como un año de grandes transformaciones. Un año en que México se atrevió a despegar. Nosotros ahorita aquí tenemos un registro de 3 mil personas armadas las 24 horas en Tepalcatepec. Ninguno de los comunitarios o autodefensas de toda la región de la que estamos hablando, los que estamos aquí presentes, somos los representantes de todos los pueblos levantados en armas. Ninguno de nosotros ha dejado las armas, ni las vamos a dejar. Cada año nuevo es una oportunidad para ser mejores personas, para respetar y valorar la diversidad de México. ¡Libertad, libertad para Alberto Patistán! Y bendiciones para ti y toda tu familia. ¡No se vale que nos traicionen! ¡No al aumento del metro! López Bunguía, de la Asamblea contra el Aza del Metro. Este año nuevo, tengas mucha salud, mucho amor. En particular, el Magisterio Nacional pone centrada su atención en la mal llamada reforma educativa. Iniciar una jornada nacional e instalarnos en un plantón representativo nacional en la capital del país. ¡Sexiones unidas jamás serán vencidas! Se aproxima un gran 2014. Estoy seguro de que vamos a lograr reinar las reformas antipatrióticas. Que vino a México libre, justo, democrático e independiente. ¡Feliz 2014! Para un abrazo a todo México. Es hora de creer. Juntos hagamos historia. ¡Por mi pueblo yo voy a pelear! 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 ¡Por mi pueblo yo voy a pelear!